¿Qué es la Fuerza Armada? ¿Y después pararlo en la puerta de una prisión? Es como cuando tú formas durante tres meses a un suboficial de la policía y lo paras al costado de un semáforo. Nunca nos hemos dado cuenta nosotros, los policías, hombres y mujeres de tránsito, que los paras al costado de un semáforo. ¿Entonces para qué tienes el semáforo? O sea, de ninguna manera las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas hay que preguntar cómo. Así a lo bestia que quieren sacar a las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Uno, ¿vas a utilizar a las Fuerzas Armadas? O sea, si son 10.000 policías, ¿qué? ¿Son 10.000 oficiales? ¿10.000 suboficiales? Yo no entiendo. Las Fuerzas Armadas tú no las puedes gastar. Las Fuerzas Armadas, ¿para qué las vas a emplear? Este es un mensaje a la policía. ¿Sabes qué? Como tú eres tan incompetente, yo ahora voy a sacar a las Fuerzas Armadas. Ese es el mensaje. En vez de capacitar al policía. ¿Quién ha hablado? La seguridad es de hecho importante. ¡Vamos!